Saludos a todos los que se conectan en esta transmisión en vivo con Medicina y Salud Pública, donde tendremos la oportunidad de entrevistar al Dr. Juan Carlos Reyes, quien es epidemiólogo del Recinto de Ciencias Médicas y una de las figuras cruciales desde el Task Force Médico de Puerto Rico y Científico, afrontando lo que es la pandemia de COVID-19. Saludos, doctor, y gracias por estar con nosotros. Saludos, es un placer estar con ustedes. Saludos. Gracias, doctor. Durante este año hemos visto cómo la ciencia ha sido protagonista de la salud de todo un país y nos encontramos también en un año bien importante donde también a todos los puertorriqueños les tocan elegir quién estará tomando las riendas del gobierno. Desde esa perspectiva, doctor, le queremos preguntar desde su expertise, su peritaje, ¿cómo usted evalúa que se hace aún más importante la discusión en el área de la salud dentro de todas las plataformas de gobierno? Bueno, yo creo que es importante que nosotros tengamos en mente que de cara ante futuras pandemias nuestro gobierno y futuros gobiernos tienen que tomar en consideración el implementar un sistema de salud pública que sea permanente y que tenga una estructura sólida. Porque obviamente nosotros ante esta pandemia lo que hemos tenido que hacer es reaccionar para poder traer recursos de diferentes áreas del departamento de salud para responder a la emergencia. Pero nosotros necesitamos que nuestro sistema de salud se modernice, se cree áreas permanentes en la oficina de epidemiología para que de cara a futuras pandemias nosotros estemos listos para afrontarlas. Doctor, usted ha expresado la necesidad, por ejemplo, del epidemiólogo del Estado. Desde la perspectiva de que ustedes todos están afrontando la pandemia, pero necesitan un líder. ¿Esto a su juicio se ha tomado en cuenta dentro de las plataformas de gobierno que están ofreciendo al país actualmente los candidatos? Bueno, cuando tú tienes esa estructura en la oficina de epidemiología, es importante que haya una persona que sea la persona que vigila todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tenemos gente que está haciendo contact tracing, tenemos gente que está haciendo vigilancia a nivel regional, a nivel central, pero todas esas personas deben de responder a un líder que obviamente tenga el background, ¿verdad? La disciplina sea principalmente epidemiólogo, ¿verdad? Un médico epidemiólogo podría ser, y que esa persona conozca de la metodología epidemiológica como disciplina, ¿verdad? Entonces, al igual que tenemos un líder en el departamento de salud, ¿verdad? Que es la figura máxima, pues en el área de epidemiología deberíamos de tener un líder que esté a cargo de todas las áreas, porque esa persona es quien en última instancia se responsabiliza de lo que está ocurriendo y responde al secretario de salud ante la emergencia. En ese sentido, doctor, siendo un poquito más específicos, dentro de todos estos meses, a usted como apetito en epidemiología, ¿verdad? Donde prácticamente tuvo que trasladar o extrapolar su conocimiento a los ciudadanos, lo que usted practica en la academia, lo que usted forma en los epidemios, lo que usted prácticamente lo extrapola a un conocimiento ciudadano para que entienda la magnitud de lo que se está enfrentando. Eso se está tomando en consideración en estos momentos desde una perspectiva gubernamental. Me refiero a que si los candidatos se han manifestado de alguna manera o han expresado el poder reunirse con cada uno de ustedes, especialmente usted, para ser más robustos, porque ahora mismo vamos a tener un nuevo cuatrenio donde más del 50% del tiempo vamos a hablar de salud pública, vamos a hablar de estrategias. Y yo creo que el cuatrenio entero va a ser salud pública, dentro de todas las lecciones clínicas, preventivas y ciudadanas que el COVID nos ha enseñado. Para serte honesto, yo no he hablado con ninguno de los candidatos acerca de esto. No creo que colegas que estemos, ¿verdad?, tanto en el Task Force Médico como en otros grupos hayan tenido contacto con algunos de los candidatos. Y yo creo que esa pregunta que tú me haces es bien importante porque nosotros, ante el calentamiento global, sabemos que las pandemias van a continuar, ¿verdad? Y, ¿verdad?, el crecimiento de vectores, cómo se desplazan los animales y cómo tenemos la interacción con animales, donde muchas de estas enfermedades zoonóticas, ¿verdad?, que provienen de los animales, los seres humanos estamos totalmente susceptibles. Por eso es que estas pandemias nos castigan tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el gobierno, cómo estos futuros candidatos ven la salud pública de nuestro país? Yo personalmente desconozco, ¿verdad? Yo sí podría decirles que hay dos puntos que son neurálgicos. Uno, que tenemos que invertir, invertir en la salud pública, tanto en modernizarnos, en tecnología, en adiestrar nuestro personal, como también tenemos que tomar en consideración que para nosotros tener un sistema robusto, tenemos que tener personal permanente, adiestrado, que esté preparado para cuando venga una pandemia, no tengamos que sacar gente de aquí y de allá, sino que tengamos un sistema de salud pública establecido. Al día de hoy, nosotros sabemos que para poder combatir la epidemia hemos tenido que sacar gente de vigilancia de TS, de VIH, de las diferentes vigilancias del país para poder responder a esto. Así que no es posible que nosotros podamos responder de manera eficiente si no tenemos un sistema de vigilancia y un sistema de rastreo que esté ya establecido y sólido para futuras pandemias. Usted ha mencionado una de las cosas más importantes, que es el contact tracing y el sistema de rastreo. Todo un país ha visto el esfuerzo hasta sobrehumano, ¿verdad? Porque COVID no es con lo único que vivimos, y no es lo único que necesita un rastreo epidemiológico. Pero en ese sentido, partiendo de esta premisa, ¿por qué se hace aún más importante que las opciones gubernamentales que están próximas a pasar por un proceso eleccionario tengan una discusión específicamente en salud? Que los ciudadanos puedan ver la preocupación y la voluntad genuina de una parte, de un todo, que ahora mismo es la prioridad, que ahora mismo se hacen meritorios que ellos mismos se coloquen inmersos en este campo. Algo que yo creo que, hablando bien honestamente, los gobiernos por muchos años no dedican dinero, no invierten en salud pública, porque el éxito y el logro de la salud pública es invisible. No sé si me entiendes. Cuando tú estás logrando éxito en salud pública, no ocurre nada. Pero entonces, cuando no tienes el sistema bien establecido y robusto, y viene la emergencia, ahí es que te das cuenta de que no invertiste en salud pública, porque entonces no hay un contact tracing establecido, no hay vigilancia con todos sus sistemas como debe de ser, con la tecnología que necesitamos, con el adiestramiento al personal. Así que, con el personal necesario, permanente, que es una estructura en la oficina de epidemiología, donde cuando sale el secretario de salud y la epidemióloga de estado en marzo, prácticamente nos quedamos con las epidemiólogas y epidemiólogos de región, solitos combatiendo contra el COVID. No es hasta entonces que luego, con fondos federales, comenzamos los trabajos que se están llevando a cabo a nivel municipal, que es un esfuerzo, ¿verdad?, que es muy grande, que se está haciendo a nivel de municipios, pero eso todavía está engranando porque no estamos preparados para esto. Y por eso, esto no va a ser la última pandemia. Nosotros vamos a tener que seguir enfrentando pandemias en Puerto Rico y en el mundo. Así que nosotros tenemos que invertir en la salud pública de nuestro país, en nuestro sistema de salud pública. O sea, de lo contrario, siempre vamos a estar, como dicen en el campo, ¿verdad?, apagando fuego. Y esa voluntad de hacerse parte de un sistema de salud pública o de unas propuestas. Ejemplo, usted ha expresado la necesidad de hacer un estudio de prevalencia. Usted ha expresado la necesidad de hacer un estudio de incidencia. Obviamente, cuando tengamos una epidemiología robusta, usted ha expresado todas las necesidades de donde precisamente parten estrategias que nos ayuden, ¿verdad?, como ciudadanos también a darle la mano, porque los ciudadanos tienen una gran responsabilidad social también de hacer de su parte. En ese sentido, ¿ustedes no han visto esto en ninguna de las plataformas de gobierno? Bueno, yo personalmente no. Por cierto, el secretario de Salud y la gobernadora, en repetidas ocasiones, ¿verdad?, me han comunicado que el estudio de prevalencia se va a llevar a cabo. Pero, ¿verdad?, yo entiendo que hay todo un proceso burocrático de cómo trabajar con estos fondos federales, pero estamos necesitando ese estudio ya, porque necesitamos estimar cuál es la magnitud del problema en nuestro país. Necesitamos saber cuáles son los factores de riesgo, tanto conductuales como de lugares. ¿Dónde son los lugares que la gente se pone más a riesgo? ¿Qué conductas llevan a cabo las personas para ponerse más a riesgo? ¿Qué personas se están contagiando más? No solamente por edad, sexo, como lo estamos viendo, sino en términos de condiciones preexistentes, en términos de las personas que están en ciertos empleos, que frecuentan ciertas actividades a nivel nacional, que podamos poder desarrollar unas estrategias de prevención y de control basadas en hallazgos científicos. Porque el contact tracing nos da una idea de cómo se está contagiando la gente, pero hasta tanto tú no haces un estudio de caso control. El estudio. Correcto. Porque es algo que yo he repetido mucho, y la gente tiene que entender que la epidemiología es una disciplina de comparación. Y mientras hablemos solamente de las personas positivas, no estamos contrastando eso contra los negativos. Entonces, cuando uno compara positivos y negativos, y hace modelos ajustando por variables sociodemográficas y otras variables de control, uno se da cuenta si realmente llevar a cabo una conducta es de riesgo o no, ¿cuándo? Cuando compara las personas positivas versus las negativas. De hecho, el estudio de caso control que salió en el MMWR el viernes del CDC, es un caso control, ¿verdad? Donde utilizan personas que han estado asistiendo a clínicas ambulatorias, y ven, comparan las personas positivas versus las personas negativas, y miran a ver cuál ha sido su experiencia en los últimos 14 días. Y ahí es que establecen esa relación entre haber estado en un restaurante, o en algún lugar cerrado, y ser más probable que esté positivo. Entonces, ese tipo de trabajo es necesario en Puerto Rico para poder entender de manera más criolla qué es lo que está sucediendo con el COVID en Puerto Rico. Tenemos una literatura científica vasta, ¿verdad? De Wuhan para acá. Pero queremos entender cómo se contagia nuestra gente, de qué manera, ¿verdad? Son las iglesias, son los restaurantes, son los gimnasios, ninguno de ellos tiene que ver nada. ¿Se están contagiando realmente en actividades familiares? Pues, es importante que podamos tener un estudio de prevalencia a nivel nacional que pueda identificar esos factores. Doctor, y si pasamos a estrategias, a medidas específicas, ya, ¿verdad? Estableciendo todas las necesidades que tenemos. Si pasamos a lo que son estrategias específicas, usted como epidemiólogo, usted con la experiencia también académica y profesional, y cuando le toca también prácticamente educar un gobierno. Porque eso es lo que han tenido que hacer todos, ¿verdad? Salir de las jaulas de los laboratorios a decir, aquí estamos, pero necesitamos educarnos porque hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Usted como epidemiólogo, ¿tiene estrategias específicas en salud pública, comenzando desde las de prevención? Porque estamos acostumbrados a ver medidas reactivas que puedan implementarse dentro del nuevo gobierno que entra en noviembre. Bueno, antes de cualquier tipo de estrategia de prevención, es importante que hay cuatro puntos, cuatro puntos bien importantes para el COVID específicamente. El primero, que tengamos una capacidad generalizada de hacer pruebas. Necesitamos, en Puerto Rico, mínimo necesitamos 4,800 pruebas diarias, ¿verdad? Que es lo que recomienda el CDC, y para Puerto Rico deberían de ser unas 4,800. Si podemos hacer más de 4,800, bienvenido, porque que podamos hacer pruebas a personas asintomáticas, a personas que han estado en contacto con una persona sospechosa, tenemos que tener esa capacidad de poder hacer pruebas de manera más generalizada. Y haciendo un pequeño paréntesis, en eso de las pruebas, ¿usted se refiere específicamente a la prueba PCR? La prueba molecular, sí, exactamente. Para que podamos diagnosticar personas, muchas personas que están regresando a su trabajo, pues esas personas, si han tenido algún tipo de contacto sospechoso, si han tenido contacto con personas que han presentado síntomas, si se sienten que han estado a riesgo, esas personas deberían de poder hacer una prueba antes de volver a su trabajo. ¿Ok? Entonces, si tenemos las pruebas, si tenemos una investigación de casos y rastreo de contacto con una alta efectividad, ¿verdad? Y eso lo podemos saber mediante evaluación del sistema de rastreo. Hay que tener métricas, y el CDC tiene guías sobre métricas de cómo evaluar los sistemas de rastreo. Tenemos que saber cuán efectivo estamos siendo, ¿verdad? Tres, una campaña educativa robusta, una campaña de promoción de la salud, donde se hable de la gobernanza de la salud, donde se hable de cómo hay que educar también a nuestros legisladores para que haya legislación donde las mascarillas sean ley, donde las personas sepan que si se aglomeran en lugares públicos están faltando a la ley. O sea, tenemos que trabajar la educación en salud, pero promocionando la salud, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, hace poco el doctor Fauci comentaba que las personas deberían de fortalecer su sistema inmunológico antes de enfrentarse al COVID, para tener una exposición al COVID, tanto vitamina C como vitamina D. Pues hay que orientar a la gente porque muchas personas que tienen enfermedades preexistentes, personas que están en tratamiento de cáncer, personas VIH positivas, personas que por alguna razón su sistema inmunológico no está tan sólido, pues tomar vitaminas les podría hacer muy bien y de manera preventiva, ¿verdad? Entonces, por último, ese estudio de prevalencia del que estábamos hablando. Así que esos cuatro puntos en el COVID ahora mismo son esenciales para poder enfrentar la pandemia en Puerto Rico. Ahora, estrategia más dirigida, definitivamente cuando trabajamos todo esto sobre educación en salud, fíjate que empezamos a hacer unos mensajes en la televisión donde son bastante friendly, ¿verdad? Bastante amigables de la señora que la visitan y que el familiar le trajo COVID de Estados Unidos y debe de cierra la puerta. Entonces, esas cosas así sencillas están chéveres. Pero tiene que haber también unos mensajes educativos dirigidos a las poblaciones. sabemos que los jóvenes se infectan más, sabemos que los adultos mayores se mueren más, se enferman de manera más severa, sabemos que las personas con condiciones persistentes son más dadas a terminar con una condición severa y hospitalizado. Pues entonces, el mensaje tiene que empezar a ser dirigido a ciertas poblaciones y dependiendo del riesgo que esas personas tienen, ¿verdad? Entonces, tiene que buscarse la manera de hacer esto de manera general para una prevención de manera universal para toda la población, pero también seleccionada, indicada a ciertas poblaciones. Doctor, y también usted menciona una gama de estrategias específicas, pero, ¿cómo podemos también implementar estrategias dentro del gobierno donde no incluya el que por ahora, ¿verdad?, por un periodo específico, la presencia de personas? Porque hemos sido testigos de últimamente, por un lado, no salgas de la casa, ponte tus mascarillas, pero, por otro lado, hemos visto actividades que conllevan la aglomeración de personas y, precisamente, los mismos líderes que están ofreciendo un mensaje de ejemplo, ¿verdad?, para el pueblo, precisamente, brindan, podrían estar enviando el mensaje equivocado. En esos servicios gubernamentales, ustedes han tenido la oportunidad de expresar o de dar ideas de alternativas, alternativas, ahora tenemos una elección, ya vimos el caso de las primarias, más allá de gestiones administrativas, pero vimos consecuencias en la salud que no necesariamente fueron porque llegaron a la casa. Hay como un mensaje por ahí que dice, pues, el COVID no salgas de tu casa, porque si no es que vas a buscar el COVID eres tú. O sea, ustedes, como también como entes, que son peritos de registraria, ustedes han tenido la oportunidad de ofrecer la estrategia de jugar, alternativas también, pues, en actividades donde también la gente le gusta, es parte de su día y tienen todo el derecho, ¿verdad? Yo creo que algo, ahora que estamos hablando de que los empleados gubernamentales regresen, ¿verdad? Nosotros hemos sido, yo personalmente y el grupo del Task Force Médico, hemos sido bien enfáticos en que todo lo que se pueda hacer de manera virtual, todo lo que se puede hacer a distancia, hay que promocionarlo, hay que buscar la forma de adiestrar nuestra gente para que puedan seguir haciendo trabajo de manera virtual, hay que buscar la forma de hacerle llegar mejores equipos, para que las personas puedan seguir trabajando desde sus casas. Si las personas tienen que ir a la oficina, por ejemplo, en el Recinto de Ciencias Médicas, nosotros tratamos de que, nosotros tuvimos como universidad, que movernos todo a nivel virtual, y la Universidad de Puerto Rico no sabía lo que era eso, ¿verdad? De hecho, hemos sido criticados por muchos años porque hemos sido bien tradicionales y siempre hemos dado clases de manera presencial. Ahora nos vimos forzados por la pandemia a no mover algunos sectores, sino a mover el sistema de la UPR completo a distancia, ¿verdad? Y ha sido difícil, pero no ha sido imposible. Y prácticamente la mayoría de las reuniones que se dan en términos gerenciales, en términos de empleados, se están llevando a cabo también de manera virtual. Así que, promocionar el trabajo a distancia es algo que es fundamental. Si nosotros vamos a hacer que personas regresen a los edificios para trabajar en áreas, ¿verdad?, donde son oficinas cerradas, pues deben de coordinar para que las personas se roten y vayan personas, una persona por área, a lo sumo dos, pero que haya gran distanciamiento entre ellas y que trabajen con mascarilla. Porque ya sabemos, ¿verdad?, que el COVID puede transmitirse de manera aeronizada, ¿verdad? Entonces, si las personas van a regresar, tiene que hacerse un plan y un protocolo de cómo esas personas van a estar ubicadas en los edificios. en términos de la capacidad del edificio, que sea bien baja capacidad y que si hay personas en una misma área, estén distanciadas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de plan tiene que estar bien establecido antes de que nuestra gente regrese a los edificios del gobierno. Para finalizar, doctor, en estos momentos usted puede brindar alguna exhortación a todas estas plataformas gubernamentales que lo que hemos visto es que están profundizando un poco más en el área de infraestructura, que están profundizando un poquito más en el área económica, pero todavía hay una parte esencial dentro de la salud pública y el COVID, que es lo que está ahora mismo afectándonos, pero también tenemos otras enfermedades como la epidemia de diabetes, tenemos cáncer, tenemos muchas otras enfermedades que hacen meritorio, que primero cargan la salud global del país, pero también se hacen meritorios más aún que todas estas opciones políticas gubernamentales y de política pública se hagan, como hablamos en un principio, se hagan eco de estrategias que puedan disminuir toda esta carga, pero que sobre todo no conlleven a que se añada una más por más tiempo, porque sabemos que el COVID va a pasar, pero el COVID no se va. ¿Cuál es su principal exhortación en ese sentido? Mira, yo, me parece que es importante, primero que nada, hablando de salud pública, que los expertos en salud pública sean, ¿verdad?, quienes principalmente lleven la voz cantante, ¿verdad? Decía mi abuelita, zapatero a su zapato, ¿verdad? Porque algo que está ocurriendo en el país es que estamos recibiendo mucha desinformación también y algunos colegas le llaman la epidemia de la desinformación y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando se cruzan esos mensajes porque en ocasiones queremos darle oxígeno a la economía, ¿verdad?, queremos que la economía eche hacia adelante porque si la economía eche hacia adelante también nos enfermamos, tanto de salud física como de salud mental, ¿verdad? Correcto, un balance. Hay que hacer un balance, pero hay que tener mucho cuidado porque a la hora de la verdad son los epidemiólogos, los biostatísticos, los médicos salubristas, los educadores en salud, ¿verdad?, la gente que conoce del impacto que tienen estas condiciones crónicas en conjunto con el COVID, ¿verdad?, la carga en el sistema de salud que traen tanto de morbilidad como de mortalidad, la pérdida de seres humanos que también se puede calcular una muerte muchas veces muchas veces no piensa que es más que suficiente y es incalculable el costo, pero en términos económicos muchas veces se puede hacer un cálculo, ¿verdad?, de cuánto le cuesta a un país la pérdida de años que esa persona no es productiva y también la pérdida de ese ser humano. Así que es importante que cuando se hable de economía también se hable de la economía de la salud porque sí queremos que la salud la economía florezca pero no podemos darle oxígeno a la economía y también al COVID porque entonces la cosa se nos va a complicar, ¿verdad? Entonces podemos oír cómo por ejemplo el task force económico, personas del área de la economía, de ingeniería tienen mucho que decir y cosas importantes que decir pero al final del camino hay que ver qué tienen que decir los saludristas porque hay que velar por salvar vidas y por mantener la salud del pueblo. Bueno, doctor, gracias una vez más por el espacio que le brinda Medicina y Salud Pública para precisamente poder continuar educando a todo nuestro país sobre la necesidad ¿verdad? de que existe de que todos nos hagamos parte de precisamente la salud que nos gobierna. Así que agradecidos de que haya estado con nosotros en el día de hoy. Un placer para mí y sabes que estamos a las órdenes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.